¿Qué tan importantes son las relaciones entre Estados Unidos y Colombia? Obviamente desde la perspectiva de Colombia. Bueno, yo empiezo por decir que hay un contraste entre la posición del senador Robledo y la que yo voy a compartirles. A mí me parece que mirar el espectro de todas las relaciones con los Estados Unidos a lo largo de estas décadas, desde la óptica del supuesto sometimiento o la dominación, pues implica ya un sesgo enorme porque inclusive la cooperación internacional más noble termina siendo supuesta como una dominación extranjera. Yo creo que ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que no lo alumbre, ni tanto que lo queme, ni tanto que no lo alumbre, dice el dicho colombiano. Yo tengo muchos reparos frente a esta política y sobre todo frente a lo que Vicky preguntaba al inicio. El presente de esas relaciones y el inmediato futuro, que es lo que nos preocupa. Y me permito decirlo con la tranquilidad que me da una circunstancia absolutamente casual, de la que no soy responsable. Yo soy ciudadano norteamericano, de manera que puedo hablar con toda tranquilidad sobre lo que ocurre en ese que también es mi país y puedo hacer las críticas que voy a hacer. A mí me parece, en primer lugar, que todo negocio, y esta es una Cámara de Comercio colomboamericana, pues para hacerlo implica que haya algún grado de respeto por el interlocutor. Y lo primero que hay que exigirle al gobierno norteamericano y particularmente a este gobierno es respeto por el interlocutor. Me preocupan unas características, unas muy viejas y unas muy nuevas para mal, de esta relación colombiana con los Estados Unidos. Las más viejas, la narcotización de la relación. Eso es, pues se han escrito libros y tratados sobre ese asunto, pero para mí hay una verdad clara. Desde el 71 y desde que el presidente Nixon tuvo la mala idea para nosotros y la buena idea para ellos de establecer como geopolítica el invento de la prohibición y luego la guerra contra las drogas, pues Colombia ha heredado una guerra, una guerra ajena, una guerra extraña, una guerra inútil, una guerra costosa y una guerra que va a desaparecer por razones del mercado, tarde o temprano. Porque así como pusimos no sé cuántos muertos, Vicky, usted era una adolescente en Buga seguramente, pero veían las noticias, todavía no era la gran periodista que es, los muertos que poníamos en Colombia en la guerra marimbera, la bonanza marimbera, la lucha contra las mafias de la marihuana y ahora pues en California y en Florida vemos los avisos de Cannabis Investment. No era ni siquiera adolescente. Era niña. Bueno, y estoy seguro que aquí hay muchos empresarios, muchos empresarios de los que están aquí, que están ya invirtiendo en el negocio del cannabis, porque ahora es legal, porque ahora se vale, pero mientras fue prohibido aquí pusimos los muertos y eso sigue pasando hoy con esa otra hoja, yo lo digo como médico, que por supuesto también es una planta medicinal, que es la coca. Entonces esta es una guerra falsa, pero además una guerra perdida y es inútil, se lo digo con cualquier cifra. Por ejemplo, los Estados Unidos en esta guerra decidieron en el Plan Colombia, que David señala como un hecho exitoso, una meta que acaba de reeditarse hace apenas tres semanas en el nuevo compromiso de los dos gobiernos. La meta era, lo recordó Robledo hace poco, y yo lo escribí hace varios años en algunos artículos sobre este asunto, disminuir al 50% la producción de coca, no era acabar con el negocio, si usted disminuye la producción, pues mejora el precio. Pero usted se me está adelantando todo el foro, déjeme escuchar a los otros. No, pero déjeme decirle, entonces déjeme por lo menos mencionar los elementos sin desagradar. Pero está muy largo, Roy. Entonces déjeme, solo se los menciono en 30 segundos. A ver, 30 segundos. La narcotización, primer problema. Me está chiviando todo lo que le iba a preguntar. El nuevo aislacionismo del gobierno Trump, que por supuesto lo que hace es abrir las puertas a China, y ha sido un error tremendo. Y por supuesto la hostilidad hacia América Latina. Esos tres elementos me parece que están marcando la relación del hoy, de nosotros los colombianos, con el gobierno multiamericano nuevo.